Reinventándonos un poco con el club, con Omar, tratando de presentar este modo bar de antología, sin pista, bueno, trataremos que la gente la pase de la mejor manera, recordando los temas que por ahí en su adolescencia le van a traer el noviazgo, o millones de recuerdos, temas que marcaron toda su vida. Antología tiene muy bien armado su show con todos los videos originales de esa época. Y bueno, sábado 12, 500 pesos la entrada, una consumición, y a pasarla de la mejor manera. Bueno, las tarjetas ya se pueden estar adquiriendo, se pueden conseguir, ¿dónde? Las tarjetas están en venta en la Mutual del Club y en el Bar del Club. Bueno, a ver, es una idea distinta, diferente, la gente puede acompañarlo, va a ser al aire libre, que eso también es importante dejar. Va a ser al aire libre, estuvimos viendo algo de probabilidad para el viernes, pero el sábado tenemos buen clima, la gente se puede quedar hasta las 3, obviamente que, bueno, con las medidas que los protocolos exigen en cuanto a sanitarios, higienización, el que tenga temperatura, bueno, lamentablemente ese tendrá que volver y visitar a su médico, pero bueno, la idea es tratar de empezar a hacer algo como para que la gente de nuestra edad y más grande también, obviamente, tenga su espacio también.